El Consejo Superior aprobó el proyecto de compromiso social estudiantil para que los alumnos de la universidad realicen trabajos solidarios como parte de su trayecto educativo. En particular el que acabamos de aprobar es la creación de un programa de compromiso social estudiantil que implica que todos los estudiantes de la UNS tengan la oportunidad de realizar una experiencia de extensión en algún momento de su carrera, de grado o pregrado. En la UNS actualmente en las distintas facultades y a nivel universitario hay muchos proyectos que ya están funcionando de extensión. La idea de este proyecto, de este programa que se aprobó hoy, es poder consolidar esas experiencias y multiplicar las oportunidades para que todos los estudiantes puedan participar.